PASA JUAN 993 Salí de esa mierda bitch Pero marcao, like a cow Aunque ninguna me ha dejao cao Me bajo colocao de casa Vuelo recto no jaza Chavala que hay de todo pasa Get on kicks, getting kicks Y flux, toda mi gente con corona y una cruz Como Jesús, Brooks Getting it con la Critic Plus Patrullan callos y hacen cuidado que están a full Barro en las zapas, cucarachas y ratas Ni dan la cara, ni tienen palabra Barro para casa como sea No tenemos flow, tenemos flavor Stikis pegajosos como flemas Los que roban en frente de los que rezan Los que la buscan, distan de los que la llevan Y se lo castan Los que la buscan, distan de los que la llevan No tenemos flow, tenemos flavor Doy vueltas en la cama en vilo Como vueltas da un vinilo Atando hilos No puedo descansar tranquilo Busqué mi dólar Discutí conmigo mismo a solas El barrio nunca dice que no son horas De copiloto Piropeando hacia afuera Noto el frío en la acera Echando al roto, cero en la cartera No tengo un pelo de tonto Se encarga la isla Necesito euros y follar para calmar el ansia Tengo un compromiso y es hacerlo real Ya te aviso, piso trozos de cristal Escaldo como un cristo En tu chalet se juro que no huele a ría Como en rentería Disimule puta pero si dolía 8am Busco un chocho en la acer que me queme Like sol 8 Acabas mal como no respetes ¿A quién mientes? Pitbull que ladraba mucho Resultó ser sete Mis insanos, litros y filetes Starbursts in the break Break it down intersections aded telephones 千y fatales Subic inviós En L Yau, 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 toichicaster, mascarraperos, pillalo, easy, 99th, 1993, yau, llegaron los papios, se acabó el recreo, que putada, tener que estar pendiente de si paso con la mía o la tuya, mis chavales librando patrulla, locos solo están buscando billetes, como su flete, buscaba a Cristian por Valencia, pete, pregúntale a tu foe quien taladra, pregúntala, si no soy yo, es alguno de mis panas, aparto en 4 a 4, mas que tu con un cuarto, comedia te hace off de lo que estas flipando, 99th week kids, sacando brillo desde crios, solo que estabamos en el banquillo, se suda mucho, se gana poco y se gasta fast, al final se van a echar a robar, me encarra, haz pasas, buscate lo tuyo en la plaza, si te jodieron guarda venganza, estado dentro y fuera, en el punto calentito con el fifa y en la acera, wake up, still dreaming, kicks and bricks, 99th week kids, nos encasquillan como un smith, estamos on, estamos in, no le gustan esos raperos como ellos a mi, fuck shit, prueba esto que te pone Mayweather, no te has visto así, never, never, matemática en mi contra pero le peleo, 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 color de metales y papeleos, no es lo mismo rapido y ticaste, como boobies que boobies grandes, ya tu sabes, planes con mis bros, caballos y caimanes, agujero y parques, no es lo mismo rapido y ticaste, como boobies que boobies grandes, ya tu sabes, planes con mis bros, caballos y caimanes, agujero y parques, atalas, no mires atrás, como un hombre tira del carro, saca a tu viejo del bar, sudas por migas de fans, horas extra ansiedad, ahora piensas que era mejor vender drugs, soñaste otra vida, casa y piba, pero la esquina es la esquina y eso nunca termina, gato negro cruzando en tus ojos, día tras otro, piensas que llorar es de putos flojos, rezando a la muerte, estilo chicano, mira el dinero, eres su esclavo, tu suerte está en sus manos, bastó la pasta, el bolo en zapas, esquivo trampas, quinceañeras pegadas a mi como lapas, mi manada muerde más que aúlla, busca bulla, corren, dan trabajo a la patrulla, no hay quien chingue con mis pinches, tú ticaste, se follan tus singles, no hay quien chingue, no es lo mismo rapido y ticaste, como boobies que boobies grandes, ya tu sabes, planes con mis bros, caballos y caimanes, agujero y parques, no es lo mismo rapido y ticaste, como boobies que boobies grandes, ya tu sabes, planes con mis bros, caballos y caimanes, agujero y parques. ¡Suscríbete al canal! Luces de anuncios, escaparates, por dentro sucios, fuera limpios, pendientes de juicio, y yo socio, me pongo de malas cada vez que lo pronuncio, es vender o tener estudios, lloré por hoes, pero más por Maribit, todo el día ahí fuera, quiero living, hace seis años que no enciendo la tele, la pagué, busqué papeles, esquivo peleles, cruzo la esquina de la José Mari, ya huele a Mari, el ten cuidado, el no te folles a otra Karin, se acumulan las multas, en mi calle, toda la mugre junta, todos los dedos nos apuntan, la vida entera cuando le meto la punta, parecía tonta, y al final es la más puta, con Itoit, tomando café, hablando de ayer, ¿cómo acabasteis? O soda en el pago a las diez, mis chicos de seis a seis, con lo verde o con lo beige, getting is, praying for better days, agua mío, ese camino que escoges trae líos, son noches pasando frío, ponme más bolsitas de ketchup, compañera, estoy en la acera, el dinero hace girar la esfera, espera, espera, el dinero y las tetas hacen girar la esfera. Quiero contar el cheddar, con mi baby, entre sábanas de seda, aunque quiera y no pueda, miro lo que se va y lo que se queda, y digo, todo bien colega, quiero contar el cheddar, con mi baby, entre sábanas de seda, aunque quiera y no pueda, miro lo que se va y lo que se queda, y digo, todo bien colega. Con mi baby, entre sábanas de sábanas de sád legislature, con mi baby, entre sábanas de sábanas de sámilé, con mi abril, entre sábanas de sábanas de sádare, con mi baby, entre sábanas de sábanas de sádar, con mi52, entre sábanas de sádar y en el oombaby, cuando coma si pasas el álado, con mi íb protectora, y cuidado,based a nivel elecciones, con mi fibra de sábanasón de sánando clover. ¡Gracias por ver! 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 en el bingo, vuelvo siempre, como la yaya misa de domingo, tu moreno lindo, si que hay barras y estrellas, pero no son gringos, ideas geniales como vicky vikingo, dame chance y me los chingo, por rd brindo, rompí de un derechazo el window, ya volé del nido, la bane tiene tetas, pero se chivó, cuando todo se tuerce, todo es tribol, media vuelta y go, ahorrando pa' ese corsa, chupa nueva, comprarte cosas, puta, pon la panoja si quieres lo que hay dentro la bolsa, están limpias mis fosas, tengo culebrones pa' contar, salsa rosa, ma, mándame un selfie, follamos y safi, I want my wallet, fatty fatty, como Nafri, toda mi familia a bordo, como en una traffic, big y puffy, basto puesto, bro, ponte las chafis Bitches fucking us, fuck cops, varía igual con props o sin props, nigga fuck yo, bajo al barrio con el baguette a god, godface, haters on my cock, blowing on, bitches fucking us, fuck cops, varía igual con props o sin props, nigga fuck yo, bajo al barrio con el baguette a god, godface, haters on my cock, blowing on. Bad to the ball, 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 bad